¡Venga, venga, 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 compadre! ¡Venga, dale calla, de prisa, de prisa! ¡Venga, dale calla, compadre, de prisa, de prisa! ¡Venga, dale calla, de prisa! ¡Venga, dale calla, de prisa, de prisa, de prisa! ¡Venga, dale calla, de prisa, de prisa! ¡Venga, dale calla, de prisa! ¡Venga, dale calla! ¡Venga, dale calla, de prisa, de prisa, de prisa, de prisa! ¡Venga, dale calla, de prisa, de prisa! ¡Venga, dale calla, de prisa! ¡Venga, dale calla! ¡Venga, dale calla, de prisa, de prisa, de prisa, de prisa! ¡Venga, dale calla, de prisa, 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 de Y la vida es de los gitanos, tiene la carne morena. Y la vida es de los gitanos, tiene la carne morena. Por eso los gitanos buenos, quedándonos en el pensamiento, ponemos nuestra pelea. Por eso los gitanos buenos, quedándonos en el pensamiento, ponemos nuestra pelea. Por eso los gitanos buenos, quedándonos en el pensamiento, ponemos nuestra pelea. Y la vida es de los gitanos, tenemos nuestra pelea. ¡Vamos, amigas! 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 ¡Vamos, amigas que me estabas engañando y sabrános al reparte como te estabas quedando. ¡Viva, viva! ¡Arriba, viva! Al menos nada que era mía, embustera, embustera, ahora veo que no es mentira, traicionera, traicionera. Ya no quiero nada contigo, hasta el bebé se libera. Al menos nada que era mía, embustera, embustera, ahora veo que no es mentira, traicionera, traicionera. Ya no quiero nada contigo, hasta el bebé se libera. ¡Arriba, viva! ¡Arriba, viva! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.